Los futbolistas lo aplican bien. Vemos ahí con el grupo Acuña, una de las hombres protagonistas en lo negativo, no podrá estar en el partido de mañana por esa expulsión que a todos nos parece tonta, esa expulsión por esa pérdida de tiempo tan meticulosa de Maquel. Es una lástima, Miguel Ángel. Es una lástima porque es un futbolista importante dentro del sistema de juego nuestro. Es importantísimo, además, es una parte importante de ese rendimiento colectivo, ¿no? Y de ese rendimiento que está dando el Sevilla actualmente, ¿no? El futbolista como la Copa de un Peño. A mí me encanta ese futbolista. A mí este tipo de jugador, que además de ser muy competitivo, juega también a fútbol, tiene tan buena técnica, tiene tan buen golpeo, ¿por qué quiere que diga? Este tipo me mola mucho. Los finales que hemos vivido, Germán, gracias a Dios, como periodista muchas, pues el Sevilla, muchas de ellas, no ha sido mejor o incluso partía como, claro, no favor. Tú habías perdido porque yo creo que cuando te instalas en la élite y ya no tienes para dar mucho más de lo que has dado, te puede resultar la vida una auténtica monotonía, ¿no? Nos pasa en nuestra vida a nivel general o particular. Y creo que él ha traído una ilusión, está ilusionado con la ciudad deportiva, con el campo, con el césped, con los... La UEFA Europa League, el Sevilla ha tenido que hacer mucho, muchísimo, desde que dejó la fase de grupos de la Champions y entró en el play-off de esta competición. Un play-off en el que el Sevilla retornaba en la primera eliminatoria al estadio en el que ganó la primera UEFA Europa League, a Eindhoven y al Philistadion. Vamos a recordar, vamos a repasar cómo han sido los goles, cómo han sido los partidos del Sevilla hasta llegar a esta gran final.